Camino por un surco ensangrentado Que deja un olor extraño Y hay gritos y hay pasos Y hay gritos y hay pasos Y yo siento un corpilleo frío Siento un corpilleo frío Y siento que te voy a encontrar de frente Cuando me rodeo de gente Estoy perdiendo el tiempo buscando Formar para entretenerme Y mi cabeza se ha convertido en una fiesta En la que no quiero estar Y cada día que pasa es peor Y cada día que pasa es peor Y siento que aunque pase mucho tiempo Siempre me estarás persiguiendo Y si te voy a encontrar de frente Y si te voy a encontrar de frente Y ojalá pudieras cuidar de mí Lo mucho que cuidan de esto Y ojalá pudieras cuidar de mí Lo mucho que cuidan de esto Y si te voy a encontrar de esto Gracias por ver el video